Capítulo 36. Luigi se hace popó otra vez. Luigi, ¿qué te pasa? ¿Por qué te mueves como una serpiente? Porque Mario, otra vez me está dando angustia de la tripa. ¡Ay, ay, ay, Luigi! ¿Eso te pasa? Porque ibas sentado otra vez en el auto donde no era. Y otra vez te estás mareando, ¿verdad? Sí, Mario, claro. La verdad es que sí. ¡Ay, ay, ay, Luigi! ¡Por favor! ¡Madre mía, no me digas! A ver si has hecho popó. Me parece que sí. Porque sale popó porque eso es lo que ayuda a ponerte de angustia de la tripa. ¡Ay, sí, Mario! Lo siento, perdón. He hecho popó. Míralo y recógelo. ¡Oh! ¿Otra vez? ¡Luigi! ¡Pero bueno! ¡Otra vez te hiciste popó! ¡Claro, Mario! Es que... es que no... Es que estuve con angustia y me dolía la tripa. ¡Claro, Luigi! ¡Ya! Porque... porque otra vez ibas sentado en el auto donde no era. Y te has mareado y has hecho... ¡Ja, ja, ja, ja! Mario, ¿por qué te ríes? Porque todavía me estoy acordando del video que me dio gracia. ¡Ay, ay, ay, Mario! ¡Madre mía! ¡Y por eso te has mareado y has hecho popó en el patio! Bueno, voy a recoger una bolsa y voy a recoger el popó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, Mario! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Ok! ¡Ahí va! ¡Yo también me acuerdo del video que me dio gracia, eh! ¡Ahí va, Luigi! ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, voy a ir a por la bolsa! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, Luigi! ¡Vale, Mario! ¡Vale! ¡Está bien! ¡Vale! 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 Gracias.